Música Hemos visto que en algunas zonas del estado se han suspendido clases, ¿de qué forma se van a recuperar esas clases? Estamos prácticamente al 80% de recuperar los dos días que en tanto la tormenta tropical Nate como la tormenta tropical Harvey pues hicieron que se destinaran para el cuidado y protección de los niños. Ahora nosotros pensamos que debemos intensificar nuestro trabajo, alcanzar nuestras metas educativas, académicas y por supuesto estar muy atento a las necesidades invernales de los centros educativos. ¿Hay algunos centros educativos que han sufrido deterioro por las presentes lluvias? Sin duda, el tema de infraestructura educativa es un tema no acabado, es un tema que tiene muchas aristas y necesidades. Los recursos son limitados, pero estamos atendiendo sobre todo a los planteles educativos donde las necesidades básicas se ven mermadas a veces por una situación que puede tener que ver con el tema meteorológico o por el propio paso de los años. Nuestro interés es que todas las escuelas estén atendiendo y dando el servicio educativo. ¿Qué zonas y qué escuelas serían las más afectadas? Bueno, depende, hay escuelas que están en una cuenca, que han estado expuestas al paso del tiempo, son muy variadas las necesidades y lo que diría es que estamos cargando el acento en esta parte y hoy solidarizándonos con nuestro estado hermano de Tabasco.